Me volví a equivocar y ya perdí la cuenta Todo se va hacia el mar, se funde y se pierde Una carta, un final, cosas que se pierden Pero el reloj nunca para, nena Y quiero que lo entiendas, que lo entiendas Vuelvo a comenzar todo desde cero Todo se va hacia el mar, se funde y se pierde Una carta, un final, sueños que se pierden Nunca aprendí las cuestiones del amor Comienzo desde cero, desde cero Todo se va hacia el mar, se funde y se pierde Todo se va, todo se va hacia el mar, se funde y se pierde Todo se va, todo se va hacia el mar, se funde y se pierde Cosas que se pierden Sueños que se pierden Cosas que se pierden Que se pierden Pero los amigos nunca Los hermanos macanas, bien desocupados Big Brother